se burlan de cuno a través de las redes sociales y en este vídeo te contaré qué fue lo que pasó y es que david guetta desvió su mejilla de la mejilla de cuno luego de que el influencer mexicano le entregara el premio del que se hizo acreedor durante los 40 music awards 2022 gesto que obviamente no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales que comenzaron a criticar y a burlarse de cuno aunque claro no fue al único que le rechazó el beso pues tampoco quiso chocar la mejilla con la youtuber marta díaz produciendo un momento incómodo arriba del escenario sin embargo el influencer dice que las cosas no ocurrieron así en el vídeo se puede ver el momento en el que guetta recibe el premio y puede apreciarse como cuno se acerca a él para chocar mejillas sin embargo el músico francés evita este acercamiento y aunque hace un movimiento de inclinación hacia cuno no permite que sus mejillas se rocen lo mismo hizo con marta y es que bueno las burlas comenzaron al notarse la incomodidad de la cara de los presentadores del premio y bueno aunque el influencer cuno quiso desmentir todo esto dando una explicación y poniendo un vídeo del mismo momento pero de diferente ángulo muchos en redes sociales continuaron burlándose de él pero bueno tú qué opinas acerca de este tema aunque claramente se vio que davy guetta no quiso besarlo en la mejilla la realidad es que quizás es una costumbre del artista y no por esta acción tendrían que burlarse de cuno pero bueno la gente a través de las redes sociales busca cualquier cosa para burlarse criticar o reírse tú qué opinas acerca de este tema no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima que la gente va a la próxima a a a a a a